Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y efectivamente, tal cual dice la presentación, en Mapas para la Vida, la licenciada en Psicología Virginia Gawel te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Bueno, buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Qué lindo escucharte risueña. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien por acá, muy bien. Viene bien lo risueño para este tema en particular y para este tiempo. Para los del futuro les cuento que es 24 de noviembre del 2020. O sea que, bueno, reír siempre es un lujo, pero en tiempos de pandemia y de tanta cosa hace tanta falta, tanta falta. Así que, bueno, esperemos poder acompañar en eso. Rosita, corazón, ¿querés plantear el tema y la pregunta de nuestra escuchante? Si bien ya hice el planteo en doble oportunidad, lo reitero en este inicio. Pensamientos negativos, prácticas esenciales de Cecilia, de Italia. Y, como bien decía, el meollo de la cuestión es cómo alejar los pensamientos negativos que generan ansiedad. Ya. Desde Italia. Qué lindo esto que estamos por todas partes y por todas partes está quien puede aprovechar lo que podemos convidar. Así que, gracias por tu pregunta, Cecilia. Elegí esta pregunta porque tenemos muchas, muchas, de varones, de mujeres, de personas de distintos lugares, porque creo que, si bien hemos hablado de temas en este orden, hoy más que nunca se impone. Y si bien también los pensamientos de ansiedad son parte del repertorio de lo que va aconteciendo en nuestro interior. Para muchos hay otros tipos de pensamientos que no son saludables, que son disfuncionales, que no nos hacen funcionar bien, vivir bien. Para algunos, por ejemplo, el pensamiento negativo. Negativo, quiero aclarar, por lo menos desde lo que yo voy a hablar, implicaría, no en un sentido pecaminoso, por ejemplo, tener pensamientos de algo que, de venganza, pensamientos, no sé, de lo que fuere, sino pensamientos que no nos hacen bien y que terminan, por supuesto, afectando a nuestro entorno, a veces a nuestra salud. Y a veces también hay pensamientos de venganza, hay pensamientos melancólicos, serían parte de los pensamientos destructivos. La palabra destructivos creo que nos ubica en un lugar no ético, o sea, donde la ética no tiene que ver. Por ejemplo, es negativo un pensamiento melancólico, es negativo un pensamiento que nos hace, por ejemplo, el pensamiento comparativo, que nos hace devaluar todo lo bueno que tiene nuestra vida hoy, porque no está aquello que hubiéramos esperado que sí sucediera. Entonces, no soy feliz con lo que sí hay porque no está lo que yo esperaba. Entonces, me enrosco en ese pensamiento y ese se vuelve mi pensamiento destructivo. ¿A quién destruye? Básicamente a mí, que soy la pensadora, el pensamiento va conmigo. Por supuesto, ese pensamiento destructivo en mí puede redundar en que yo dañe a otro, que diga algo que lo lastime porque estoy enojándome, gritando o criticando, o que el otro se lastime porque está preocupado con mis pensamientos. Un pensamiento negativo es no merezco. Para merecer este domingo tengo que deslomarme, entonces me merezco un ratito a la tarde de descanso, por ejemplo. Como hablábamos otra vez, el que no puede descansar. O sea, un pensamiento negativo barra destructivo es aquel que no colabora con una vida plena, feliz, ajustada inclusive a lo que está pasando porque aún en medio de una pandemia y las dificultades y todo eso, si no nos pisa los talones lo más difícil, tenemos posibilidad de ser felices y de tener buenos momentos. Pero el pensamiento negativo o destructivo produce eso, una disfunción de nuestra plenitud, un apocamiento. Antes se decía mucho, es una persona apocada, es una extraordinaria palabra. Apocada es que se vuelve poco a sí misma. Eso es un apocado. Soy poco. Disculpen si respiro demasiado en esta habitación y he consumido más aire del que me correspondía. Más o menos es así, alguien apocado. Que vemos a alguien tímido, retraído. En el campo también se dice, y es medio corto. Medio corto es que no habla, medio corto es que es apocado, que no da las gracias o que las da en demasía. Es medio corto. Entonces, hay veces en que nos apocamos diciéndonos a nosotros cosas destructivas, negativas. Soy una tarada, pero por supuesto, ¿cómo me lo iban a dar a mí el trabajo? O cómo todo el mundo espera que yo haga todo, todo, porque todo el mundo se apoya en mí. Ese puede ser un pensamiento destructivo. ¿Por qué? Porque en vez de decir, a ver, ¿cómo logro yo que todo el mundo no haga su parte, sino que espere que la haga yo? Porque si yo me pongo a pensar en cómo logro yo eso, empiezo a revertir conducta. El pensamiento de quejarme de que las cosas son como son y los demás son conmigo como son, sin pensar cómo es que yo produzco ese efecto, si lo produzco yo, yo no produzco la crisis mundial, pero en mi entorno hay muchas cosas en las cuales el pensamiento negativo, destructivo, está reemplazando a la verdad. ¿Sí? O sea, el pensamiento de yo no sirvo para nada, está reemplazando en el decir, yo no sirvo para la, por ejemplo, para la contabilidad, que es mi caso, aunque he tenido buenas notas en contabilidad, pero soy buena escribiendo, sé que sirve cuando yo comunico. Entonces, no sirvo para nada, es un pensamiento negativo y destructivo. Pero a la vez podemos elegir, porque con ese pensamiento lo que hacemos es quedarnos en una vida chiquita. Entonces, podemos aspirar, más que una vida larga, longeva, a una vida ancha, en donde uno tenga una vida así, expandida, día a día. Entonces, un pensamiento destructivo, negativo, es aquel que nos apoca, que nos acorta, que nos daña y que a veces hace que dañemos a los demás. Y que a veces vivamos, Rosita, una vida irreal, irreal. O sea, un pensamiento negativo puede ser, a mí todo el mundo me daña. La gente, la gente no cuida nada. La gente es abusiva. Perdón, yo también soy la gente. O sea que, hay gente abusiva y hay gente generosa. Entonces, quedarme con el pensamiento de que la, yo prefiero, mirá, me quedo en casa porque la gente, al final, le das la mano y te toma el codo. No, no, una vez una terapeuta me dijo algo terrible ante ese pensamiento mío. yo salía desde el campo a la gran ciudad y me parecía que la gente era hostil, que la gente se aprovechaba, que la gente, y cuando me planteó esto, dice, mirá, en aquel momento ponele, hay cinco mil millones de personas en el planeta. Considerar que toda la gente es así y que solo vos sos de palabra, no te aprovechas de la gente, me parece que no funciona esa lógica y me dio una vergüenza porque claro, es obvio que no, no puede haber en este momento siete mil y ciento millones de habitantes. Bueno, yo soy la única que no roba, soy la única que cumple sus palabras, o sea, hay algo que no funciona. De modo que, Rosita, y acá redondé y te pido ayuda, es importante ver cuáles son los propios pensamientos negativos, los propios pensamientos destructivos, como dice, bien, nuestra escuchante, perdón, no registré el nombre, Cecilia, claro, como dice Cecilia, en ese caso, los pensamientos que le producen ansiedad, enseguida voy a ese rubro, pero no sé si en este punto querrías decir algo, Rosita. Sí, respecto a los pensamientos negativos, nos ocurre, lo digo porque me ocurre, porque frente a una situación incierta que puede ser de espera, uno siempre elige pensar lo peor y no lo contrario. En verdad va bien al nudo de lo que Cecilia plantea y el punto es que uno no elige, se piensa solo, fíjate que inclusive en el habla decimos se me ocurrió una idea, no decimos se me ocurrió un accidente, me ocurrió un accidente, pero en el caso de una idea decimos se me ocurrió, esto es admito que ocurrió en mí una idea, la idea sola se ocurrió a sí misma, se me ocurrió, como decir, no sé, se me salió el zapato, el zapato se salió solo, no sé, me quedaba grande y se salió, la situación es que la idea se ocurrió a sí misma, ocurrió dentro de mí, entonces los pensamientos de ansiedad o de catástrofe o sobre todo si hay antecedentes de que nos han pasado cosas que nos traumatizamos, que nos traumatizaron, rellenamos lo incierto con hipótesis de lo que ocurrió y si uno está o muy lleno de información negativa, muy lleno de intoxicación mental, por eso los noticieros y yo no tenemos muy buena relación, más que de cuatro minutos al día, así miro qué pasó, miro, no sé, dos canales que marcan dos países diferentes que son el mismo, se llaman igual que es Argentina, listo, bueno, y termino diciendo anda a saber qué pasó realmente, verdaderamente me entero de la realidad por la percepción que tengo de las cosas que suceden, quedarse con una sobredosis de información puede ser una manera de generar muchos pensamientos de ansiedad, de zozobra, de intranquilidad y pensamientos de negativos de cualquier orden, de resentimiento, de lo que fuere y lo cierto es que uno necesita, por ejemplo, dentro de la pregunta de Cecilia, me gustaría dar algunos, como se llaman hoy, algunos tips, algunas pautas que puedan ayudar a que sea menor la carga de pensamientos de ansiedad o de pensamientos de cualquier orden que sea destructivo. En el caso de tu pregunta puntualmente, cuando no tenemos certidumbre, o sea, un ser querido llega tarde, entonces, hay veces en que, no sé, a mí me ha aliviado saber que el ser querido hace muchos años de esto encendió su teléfono móvil, o sea, el teléfono estaba apagado hasta hace un rato y ahora está encendido, prueba de vida, listo. Y en ese momento que cesaran un montón de síntomas físicos, por ejemplo, que alguien, que espero que llegue a determinada hora, no llega, no hay otra, se accidentó, se murió o está en coma, o sea, o algo parecido, depende de quién sea. Entonces, la incertidumbre lo que produce es en el animal humano, a diferencia de los demás animales, en el mamífero humano, que tiene la capacidad de pensamiento más desarrollada, los demás animales también piensan, es muy interesante todo lo que se está descubriendo al respecto, en el humano el pensamiento es más complejo, entonces, la falta de información la rellenamos con hipótesis, imaginarios, y esos imaginarios tienen una incidencia física tan tremenda como lo siguiente, mira, si yo dijera, este domingo mi mamá compró naranjas para hacer unas cosas que ella hace en repostería y las naranjas que quedan para el inicio del verano que son muy jugosas y uno puede imaginar Eugenia exprimiendo las naranjas que sale todo ese juguito dulce que no requiere más que exprimirla y te la bebes, a mí misma que no como naranja se me hace agua en la boca permiso que trago ahí tragué ¿dónde está la naranja? si ni siquiera estoy visualizando con los ojos cerrados para que uno se le segregue saliva hay un mecanismo tan complejo porque es una son glándulas estoy haciendo funcionar glándulas con algo que es solamente imaginario y totalmente imaginario cuando yo imagino que algo muy terrible lo secuestraron o abusaron etcétera o se accidentó todo eso produce un efecto físico es decir que en lo inmediato como esto que estoy mencionando la persona se le dispara diarrea le baja la presión le sube la presión se contractura totalmente o sea que hay efectos muy físicos ante algo imaginario ¿por qué se produce su imaginario? porque el sistema trata de prever qué pasaría si pasa algo horrible a quién llamo a dónde voy qué ropa me pongo para salir corriendo ante la mala noticia inclusive puede que la persona la prepare la ropa y en el momento en que suena la llave en la puerta todo eso se desarma y uno oscila entre la alegría y querer matar al que no avisó que llegaba tarde pero puede que la persona se desvanezca le baja la presión porque sonó el teléfono y el teléfono es de un amigo para decirle mira tu hijo perdió el teléfono te estoy llamando yo tranquila que está acá en casa estamos viendo si recuperamos el teléfono volvemos a donde estuvimos entonces eso puede que la persona le baje la presión porque le había subido y se desvanezca pensamiento afecta a cuerpo pero cuerpo afecta a pensamiento también después vamos a ver en la segunda parte como hay pensamientos negativos o destructivos que se generan a partir de cosas que le están pasando al cuerpo la primera vía la que recién describí es psicosomático la psique el pensamiento produce toda esta gama de problemas físicos de diarrea que sube la presión todo eso pero también cuando el cuerpo no está bien produce pensamientos negativos así que bueno si querés después vamos a eso y no sé si querés dejar una pregunta bollando por ahora no listo por ahora no seguimos con eso pero estaba elaborando Virginia ahí vamos ahí vamos entonces dale me quedo retomamos el contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel Virginia estás ahí estoy aquí claro que sí tengo que subir y aquí vamos de nuevo entonces con este tema ahí que preparé una otra pregunta querés agregarla así por ahí hago un mix el silencio de otro provoca que la incertidumbre crezca esa es para otra columna ay 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 oh sí pero a cuenta te diría que sí porque lo que cómo se produce este mecanismo que recién decíamos de rellenar los huecos con información imaginada justamente básicamente nuestro sistema psíquico cuando nos relacionamos con la realidad consta de o percibir o imaginar o sea que uno percibe que el otro te dice lo que le está pasando o sea estás escuchándolo o te escribe un mensaje entonces si no recibís eso que sería perceptualmente porque lo escuchás porque lo ves porque lo lees rellenás eso con imaginar del mismo modo que al no haber percepción es decir información de que al hijo que salió de noche perdió el teléfono se lo dejó en algún lugar donde estuvo hasta que el amigo lo llama a la casa a la mamá o al papá todo eso lo que hace es rellenar la falta de información con imaginación entonces el animal no humano también imagina también proyecta o sea sobre esos puntos suspensivos proyecta por ejemplo el animal que experimenta ansiedad el perro en particular cuando su humano se va y no vuelve y cuando vuelve hay ciertos perros en particular por su temperamento que parece que están así lloran y gimen y se ríen sonríen y es como de alegría pero también de angustia pensé que no volverías nunca más y que te había pisado un tren más o menos sería el relleno que hace hace algo parecido rellena esa información faltante que no escucha que está del otro lado del portón hablando su humano no está y no está ese el jefe de la manada o la jefa de la manada me deja en estado de vulnerabilidad en el caso del humano son muchas más las variables entonces si el otro no me llama el otro está triste ofendido puede estirarse esto se suicidó se quiere suicidar está no sé con otra persona se rellena todo eso con muchos pensamientos y todo eso por supuesto produce ansiedad en verdad el punto central así como tip o como cómo se trabaja con esto recién hablaba también de cómo el pensamiento produce disfunciones físicas pero también hay pensamientos que emergen porque el cuerpo está mal por ejemplo una persona que está mal hepáticamente por ejemplo va a propender a tener distorsiones fuertes de la realidad hay personas que propenden a una mirada depresiva y hay personas que propenden a estar irritadas lo mismo sucede en el periodo menstrual en la andropausia porque poco se habla de la andropausia pero el hombre también tiene su menopausia y empiezan pensamientos con mucha frecuencia pensamientos de de no poder de envejecer o de compensar eso tratando de disimular que se tiene una edad que no es la que se tiene entonces la persona compensa por evitar ciertos pensamientos y disfrutar de los dones de las distintas edades se rejuvenece yendo al gimnasio y haciendo esto y haciendo lo otro y a lo mejor no sé teniendo una novia 30 años más joven entonces se genera una ilusión por evitar pensamientos más quizás adecuados a la realidad de esa persona y disfrutar sin tener que hacer el esfuerzo de ser quien no es tanto la mujer como el varón o sea que las hormonas que se mueven en nosotros los resultados de nuestra digestión alimentarse mal produce pensamientos determinados pensamientos de crispación pensamientos atemorizantes por eso la buena alimentación contribuye a una estabilidad mental curiosamente y esto no lo digo porque yo me alimente yo elijo ser vegana pero no lo digo por eso baste con si tienen ganas investigar la expresión microbiota el que tenga espíritu de investigación aunque sean artículos de divulgación son estudios de las neurociencias muy recientes tan es así que se sabe hoy que en la depresión y hasta en el Alzheimer importa lo que comemos y de qué manera mantenemos sana nuestra lo que antes se llamaba flora intestinal hoy se sabe que no es flora es flora es fauna y hace falta mantenerla saludable a todos los seres que viven adentro nuestro pero bueno eso queda para otra columna pero sí que hay algo del cuerpo hacia la producción de que si tengo malestar en mi cuerpo voy a generar con ese malestar un montón de argumentos entonces lo que hace el pensamiento es generar argumentos y lo que a lo mejor tengo que darme cuenta es de que estoy cansada de que necesito comer de que necesito salir y ventilarme estoy embotada físicamente de estar mirando la computadora de estar comiendo en demasía necesito salir y caminar y si no caminar adentro de casa si estoy en cuarentena hay temas entonces de pensamientos destructivos que se resuelven a través del cuerpo esto es pegarse un lindo baño ordenar debajo de la alacena hacer un trabajo físico clasificar los libros de la biblioteca salir a ver si se puede con un buen barbijo dar de comer a gente que está en la calle comprar en una roticería algo y no sé cuánto puedo para tres personas listo busco tres personas en situación de calle y les llevo de comer hay un montón de pensamientos que se nos pasan te aseguro entonces desde el cuerpo uno puede salir en mi familia ya sabes cómo funciona los Gaweltonski cuando andamos bien cantamos y cuando andamos mal cantamos o sea que yo me voy a un aula aquí que tengo en mi casa que tiene buena acústica y canto y me grabo y de pronto si yo estaba con pensamientos penumbrosos tristes o angustiados o lo que sea después salgo como nuevita y listo y ya pasó o me pongo a cantar mientras riego las plantas o hago algo en el jardín corto las flores secas las hojas secas y el pensamiento penumbroso el estado penumbroso se fue ¿por qué vía? por la vía cuerpo-mente sin mente estaba produciendo algo en el cuerpo y la mente estaba dando vueltas con un moscardón feos pensamientos tengo un amigo que baila durante una hora solo en su casa con música de buen ritmo y sin molestar a los vecinos a mí no me da por ahí pero para algunas personas es listo la terapia entonces a veces la salida es por el cuerpo de los pensamientos penumbrosos Cecilia segundo cuando hay pensamientos de ansiedad en las psicologías de oriente que mi trabajo consiste en la integración de psicologías de oriente y occidente les cuento para los que no conocen bien desde dónde estoy hablando la situación de pensamientos ansiosos se lo define como no estar en el tiempo si yo estoy en el tiempo yo estoy acá sentada en mi casa hablando contigo en este momento me siento bien me siento contenta por contactar con Cecilia a lo largo en esta distancia de que hay gente allí escuchando me siento feliz como siempre que hablo por la radio o casi siempre es muy raro que no suceda así me hace bien comunicar entonces ver qué me hace bien servir nos hace bien nos hace salir de los pensamientos penumbrosos y uno tiene que ver entonces cuáles son las estrategias que nos sirven y empezar a ejercitarlas muchas de esas pasan por el cuerpo y luego dentro de las psicologías de Oriente esto que decía no estar en el tiempo cuando pasamos por el cuerpo el cuerpo está en el tiempo si me pongo a ordenar los libros vuelvo a lo que es ya no son mis pensamientos si me pongo a ordenar las fotos que tengo en la computadora posiblemente me sirva o cualquier otra cosa vuelvo al tiempo el tiempo que es el ahora entonces los pensamientos de ansiedad y si no consigo trabajo en el 2021 y si mi mamá y si mi perro y si bueno me vuelvo a traer al tiempo me vuelvo a traer al tiempo porque salirme del tiempo lo que me provoca es que los dones buenos que tienen este momento mío no los pueda yo tomar porque no estoy aquí no estoy aquí entonces volver al tiempo y uno de los buenos caminos es el cuerpo y otro de los caminos es reemplazar esos pensamientos con otros pero la mejor manera la más fácil es o conversar con alguien que esté hablando de no problemas tener una conversación estimulante o en un grupo que yo participo también de grupos de amigos en donde decimos bueno hablemos hoy de esto y puede ser es algo no eruditivo es de nuestra propia experiencia de lo que fue el romanticismo por ejemplo en situaciones románticas de nuestra vida situaciones ridículas que hemos superado que se yo nos ponemos a hablar y sale tan enriquecido uno sale tan liviano uno entonces esos pensamientos gracias al otro y a mi conversación con el otro salen despejados hay que elegir el con quién porque si no nos cargamos peor hay que elegir el con quién y otra cosa es la buena lectura a mi por ejemplo leer poesía de gente no depresiva la poesía no depresiva me hace mucho bien leer el canto a mí mismo de Walt Whitman te saca de un estado de depresión perfectamente o leer escritores que aunque no sea poesía un buen cuento nos saca de la penumbra que hicimos ahí reemplazar en el circuito del cerebro unos pensamientos los míos destructivos por otros que son los que escribió el autor que estoy leyendo y al rato uno salió de esos pensamientos cuando uno se engancha bien con una serie una buena serie o una buena película realmente buena donde no haya cosas que me carguen más verdaderamente cambia o sea lo que hacemos ahí es una muda de pensamiento la serie me trae pensamientos frescos o positivos o lo que fuere inteligentes interesantes que reemplazan el circuito necesitamos imaginar que es como el cerebro en esos pensamientos autoprovocados es como un perro que se muerde la cola entonces le damos al perro un hueso y deja de morderse la cola ahí tiene un hueso para morder listo no se muerde más la cola pero detrás de todo esto Rosita y con esto redondeo un ejercicio central es siempre y esto es una buena meditación la meditación no es no pensar en nada y quedarse con la mente en blanco eso no se puede provocar me voy a poner acá Rosita ahora cuando termine el radio y voy a dejar la mente en blanco no existe eso no hay tal cosa en qué consiste la meditación verdadera en observar todo lo que pase en mí entonces cierro los ojos observo mi respiración y luego voy observando los contenidos de mi conciencia un dolor en el cuerpo un bienestar en el estómago porque comí algo rico o por el contrario porque no comí tanto una emoción me acordé de no sé qué y medio ternura me acordé de no sé qué y medio angustia sentí nostalgia porque es el cumpleaños de alguien querido y veo los pensamientos también y todo eso que estoy diciéndote no soy yo ocurre en mí como decíamos antes entonces el ejercicio central de todas las tradiciones del mundo interno el budismo el taoísmo el misticismo cristiano las meditaciones de 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 San Ignacio de Loyola por decir alguien lo que se hace es como si yo fuera el agua y tengo dentro de mí pececitos ahí va una sensación ahí va una emoción pero no soy esa emoción ahí va un pensamiento este es un pensamiento un pensamiento que yo me digo y si me quedo sin trabajo eso es un pensamiento no es percepción ahí llega el aroma de los azares eso es percepción ahí llega una sensación de algo que percibo pero esto es pensamiento lo que nos pasa a los humanos es que nos quedamos aferrados a un pez gordo que da vueltas porque me puede pasar esto y si me pasa esto me va a pasar lo otro entonces yo cómo voy a hacer si lo otro también me pasa y entonces y entonces me quedo identificada se dice con un pez gordo o con un pececito coloradito y muy bonito que mueve su cola entonces digo ay sí me parece que gusta de mí ay hayamos una pareja divina ay a mí me parece que yo también le gusto ay me parece que está pasando algo yo creo que él es el hombre de mi vida y todo eso puede que no tenga nada que ver con la realidad entonces curiosamente es un pensamiento que puede ser destructivo porque después viene algo que se llama desilusión es un pensamiento ilusorio que una buena amiga nos diría no te descuerda porque en realidad nunca te llamó y tiene tu teléfono le avisaste y ibas a estar en la fiesta y no fue a la fiesta o sea los hechos marcan que no hay muestras de interés de él hacia vos sí pero una mujer que tiene las cartas me dijo que él está con otra pero que me ama a mí por ejemplo ¿no? entonces bueno ver que ese pensamiento puede ser destructivo aunque sea agradable entonces Pema Chodron que es una autora preciosa redondeo con esto Rosita dice que hay que imaginarse una práctica con un recurso moderno ¿viste? los post-it esos papelitos bastante fosforescentes que tienen un poquito de pegamento entonces vos lo pegás en el refrigerador y dice comprar manzanas entonces o lo pegás en la computadora hacer un backup de la compu o sea son recordatorios entonces ella dice sentarse respirar y auto observar y tener un post-it mental unos papelitos con pegamento y decir eso es sensación eso es pensamiento esto es pensamiento esto es emoción esto es pensamiento entonces voy acostumbrándome a discernir que eso es un pensamiento curiosamente este discernimiento empieza a bajar el nivel de ansiedad porque yo empiezo en la vigilia a decir estoy ansiosa estoy ansiosa a ver ¿cuál es el pensamiento que produce ansiedad? cierro los ojos y veo ¡ah! es este pez gordito marrón que anda despacito adentro de mí me identifiqué y lo tomé como si fuera percepción lo tomé como si fuera real y me estoy angustiando como si fuera real entonces es pensamiento pensamiento redondeo con una anécdota muy breve hace muchos unos cuantos años yo había tenido un accidente vos lo sabés tuve tres operaciones en un pie en una semana porque fue muy agraviado el pie y al año de ese accidente tuve que volver a ver a mi médico porque me dolía me dolía me dolía mi médico me hace hacer un estudio adoro a mi médico vasco arrondo querido del hospital Dupuitren le debo tanto lo fui a ver con mis estudios hechos los miró e hizo un silencio yo tenía que viajar a Bariloche con la fundación vivir agradecidos íbamos a filmar una película con Brother David con todos seres queridos era un programón divino ir a un lugar de montaña subir bajar y le conté a él tengo que hacer este viaje estoy en condiciones de subir de bajar y me dice mira hay personas a las que con esta imagen hay que operarlas nuevamente en ese caso hay que considerarse hay que poner una prótesis porque puede que el hueso esté necrosado es decir muerto pero no lo vamos a hacer ahora antes de que viajes vos ahora viajá disfrutá subí bajá si te duele mucho subí bajá con el trasero te vas haciendo como un gusanito pero te vas hasta el lago viví y si vos te encontrás pensando en a la vuelta por ahí me tienen que operar volvé a abrir los ojos y mirá el lago mirá el árbol mirá el paisaje porque después vamos a ver a tu regreso yo viajé Rosita yo sospeché que me iban a tener que poner una prótesis y ahí la tengo tengo mi certificado de discapacidad y he dejado de renguiar ya hace unos cuantos años pero te juro yo disfruté tanto ese viaje por el regalo de él cada vez que pensaba uy y cómo será una prótesis y voy a tener que estar en silla de rueda otra vez tres meses y no voy a poder trabajar es pensamiento volvía a ver el lago y yo me dije no me voy a perder un instante de disfrute por esto que o no va a pasar o va a pasar en el futuro así que no me lo voy a perder y la verdad que fue un entrenamiento tan útil para mí esto es pensamiento esto es pensamiento esta emoción que siento ¿de qué es? ¿de lo que estoy viviendo? no del pensamiento o sea la emoción que tengo es irreal porque el pensamiento todavía no es una realidad así que al desactivar el pensamiento y catalogarlo como tal uno se baja de ese pez no se sube a otro sino que nada y sabe que uno es el agua en donde nadan todos estos pececitos Rosita hablo un montón bien vamos cerrando entonces vamos cerrando entonces ojalá Cecilia que te sea útil gracias por tu pregunta gracias Rosita por las tuyas y gracias a todos los que son parte de esta comunidad que va siguiendo estos mapas para la vida una sugerencia muy chiquitita pero me parece grandiosa es ponerse metas uy sí uy sí claro que sí ir detrás de eso capacitarse creo que estudiar nos saca de un montón de pajaritos en la cabeza y sí sí porque nos conecta con la realidad concreta ir poniéndonos meta aprender cosas es una gran meta aprender es una gran meta y a veces hay metas de confort de decir bueno quiero tener mi propia casa entonces empiezo a trabajar en otra cosa etcétera pero bueno los pensamientos están allí y el problema no son los pensamientos sino lo que la energía que invertimos como si eso fuera la realidad uno podría pensar no sé pensamientos de venganza sería natural si alguien me hizo mal veo mis pensamientos y no lo actúo es un pensamiento nada más o sea que bueno la desidentificación es la clave bien Virginia muchísimas gracias enorme para vos para Chiqui que está allí y para mi hermano Mario Luis Gawel adorado que es el que hace la edición de sonido gracias a toda la comunidad que va siendo parte de estas columnas que están todas en Spotify y en Youtube las anteriores gracias Virginia que tengas un buen día hasta la próxima hasta la próxima Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires así como Cecilia se conectó lo pueden hacer del resto del mundo al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 así con esta pregunta entonces cerramos nuestro mapa para la vida de hoy pensamientos negativos prácticas esenciales